La diócesis de Valencia cuenta con 10 nuevos sacerdotes. La catedral acogió la celebración en la que arropa 2% de personas, Juan Alberto, Jordi, Carlos, Daniel, José Manuel, José, Juan Honorio, Antonio, Juan y Camilo, recibieron su ordenación sacerdotal de manos del cardenal Antonio Cañizares. Durante su homilía, el arzobispo de Valencia les pidió actuar y hablar con valentía y libertad, con fe profunda alentando siempre a la esperanza como testigos del Señor. ¡Qué responsabilidad la nuestra, la de los sacerdotes! Ante un mundo de increencia paganizado, que vive prácticamente despaldas a Dios, alejado de él, el sacerdote debe ser, para los fieles, testigo del Dios vivo. Para ser testigos de Dios necesitamos vivir la experiencia de Dios y lo más hondo de nosotros. Amar, amar con todo el corazón a Dios. Si no vas a ser santos, ¿para qué ser sacerdotes? Si decía don José María García Liguera, así me dijo a mí el día de mi ordenación. Y en el momento de la homilía me dijo, y si no vas a ser santo, estás a tiempo todavía. Ante de ayer, se cumplieron 48 años que me dijo esto. Con el cardenal concelebraron cerca de 250 sacerdotes, entre ellos los rectores y formadores de los seminarios, miembros de la curia diocesana y del propio cabildo de la catedral. El rito de ordenación sacerdotal, que tiene su origen en los primeros tiempos del cristianismo, dio comienzo tras las lecturas de la palabra de Dios, con la llamada de la iglesia, por medio del obispo, a los elegidos. Tras la ordenación por la imposición de manos del cardenal, varios presbíteros colocaron la estola y la casulla a los nuevos sacerdotes, a los que a continuación el arzobispo ungió con el crisma a las manos. Finalmente, el cardenal dio a cada uno de ellos el beso de la paz, y a partir de ese momento comenzó la liturgia eucarística. Una celebración a la que se hace partícipe a toda la ciudad, mediante el toque especial de campanas. Se trata de un toque con volteo de cuatro o cinco de las campanas mayores de la catedral, que acompaña el momento más solemne, durante el silencio sagrado, cuando el obispo y los demás sacerdotes imponen las manos a los nuevos ordenados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!